Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir el logro llamado Sir Invictus. Este logro forma parte del DLC llamado Sangre y Vino y para conseguirlo tenemos que obtener una victoria inapelable en todas las competiciones del torneo de caballero. Según vayamos avanzando en la historia principal del DLC nos aparecerá la misión llamada Obsesión de Caballero en la que tendremos que participar en un torneo a la vez que tenemos que resolver una pequeña trama relacionada con un caballero y una mujer. El torneo consistirá en realizar varias pruebas de diferente índole como vais a ver. Vamos allá. Y bueno, vamos a comenzar. Estando en la misión principal que veis en pantalla, la bestia de Dusan, vamos a tener que pelear contra este enemigo para salvar a un caballero. Ese mismo caballero nos va a decir que lo veamos después en la carpa médica. Y cuando pase esta misión ya tendremos disponible la misión llamada Obsesión de Caballero que podremos realizar ya cuando queramos. Tenemos que ir a hablar con ese personaje a la carpa médica. Nos va a decir que hay una mujer que le gusta, que bueno, no quiero contar mucho de la trama, que tenemos que investigarla porque cree que tiene algún problema, que le pasa algo. Y como esa mujer tiene que ver con el torneo en la que entrega los premios y demás, pues que nos apuntemos al torneo para intentar sacarle más información para ver si podemos descubrir qué es lo que le sucede. Nos vamos a apuntar al torneo y tenemos que ir ganando todas las pruebas. El logro tiene que ver con la parte de la misión relacionada con el torneo, porque la trama de la mujer tenemos que avanzar un pelín obligatoriamente, pero no hace falta terminarla. La primera prueba, como veis, es disparar a los blancos. Es bastante sencillo. Además, nuestro rival es bastante lento. Nos lo podemos tomar con calma, si queréis. Y bueno, como veis, muy fácil. Antes de esto, podemos hablar con este personaje y podemos entrenar. Si no sabéis cómo son las pruebas o queréis entrenarlas, pues podemos ir con él y entrenar. Vale, yo no os he puesto esa parte, porque bueno, no me parece importante. Después, como digo, tenemos que avanzar en la trama de la mujer. Esto no tiene que ver con el logro, pero tenemos que ir haciéndolo para ir avanzando en la misión y que podamos tener acceso a las siguientes pruebas del torneo. Aquí vamos a mirar algunas de las pruebas. Y bueno, no os fijéis mucho en las que yo veo. Hay diferentes por el otro lado, es más, cuando ya hemos visto algunas. Nos van a interrumpir y vamos a tener que salir de aquí. Y bueno, después de esto van a empezar las pruebas que tenemos que realizar a caballo. Yo, a mí personalmente, las pruebas a caballo no me gustaban porque es que el manejar al caballo era bastante caótico. Es un poco torpe en la jugabilidad con el caballo y era un poco difícil. Así que bueno, yo os aconsejo que practiquéis, porque lo que tiene que ver de darle a los muñecos, a mí me salía fatal. Tenía que repetirlo un montón de veces porque no era capaz de darle. Las dianas son bastante fáciles, pero lo que son los muñecos, quedé con que tengo que acercarme mucho al muñeco y tenerlo casi encima para poder darle, ¿vale? Tenemos que darle por lo menos a unos 4, ¿vale? Yo creo que un 3, si le damos a 3 y luego acertamos todas las dianas, ya nos vale para ganar. Si no vais demasiado lento, claro. Podéis fijaros en mi ronda, en cómo lo hago yo. Un 3 ya que yo creo que no sirve. Y bueno, si nos acercamos mucho le damos, pero esto hay que practicarlo porque a mí me salía fatal siempre. Las dianas son bastante fáciles porque simplemente tenemos que apuntar, tenemos tiempo. Y bueno, esta prueba podéis practicarla incluso antes de empezarla con el personaje, cuando estamos hablando en la carpa médica. Hasta que la dominéis y luego ya, pues, aquí tenéis que realizarla correctamente. Como veis es un poco, no sé, un poco rara, es que el ir a caballo es bastante caótico en este juego. Bueno, es un poquillo larga. Por aquí tenemos el muñeco, si hubiéramos cogido el otro camino, ¿vale? Que es como una especie de... Como veis, hay dos caminos que luego se unen. Por el de la izquierda tendríamos una diana en vez de un muñeco de estos. Que yo os he puesto esta toma porque es la que mejor me he salido y aún así fallé unos cuantos de muñeco. En el caso de que no ganéis, pues tendréis que iniciar o reiniciar puntos de control. ¿Vale? Porque hay que ganar todas las pruebas. Como veis, los muñecos estos me tenían mal. Y este ya es el último. Y ganaríamos. Después de esto, vamos a tener que pelear con un personaje que va a venir a retarnos. Bueno, da igual que digamos que queremos luchar contra él o que no queremos luchar contra él. Porque vamos a tener que luchar sí o sí. Y es más o menos lo mismo que lo de los muñecos. Solo que está en movimiento. Tenemos que calcular que lo tengamos ya encima. Para darle. Es lo que yo calculaba porque a mí esto se me daba fatal. Como vais a ver, apuntando por el lado correcto y cuando lo tengamos ya casi encima que parece que no nos va a dar tiempo a darle. Le damos unas cuantas veces. Y ya lo tenemos. Después de esto vamos a tener que ir avanzando en una parte de la subtrama que tiene que ver con la mujer. Tenemos que ir a perseguirla. Y demás. Vamos a volver. Le vamos a decir lo que ha pasado a este personaje. Y tenemos que decirle que queremos seguir en el torneo. Porque si decimos que ya no queremos seguir, no podremos hacer la última prueba y no podemos conseguir el logro. Seguid un poco las indicaciones del vídeo. Y bueno, no vais a tener ningún problema. Aquí, bastante fácil. No podemos utilizar señales y demás. Pero con que atacar, esquivar hacia atrás, volver a atacar. Es bastante sencillo, como veis, de eliminarlos a todos. Vamos a matar a todos los que hay aquí. Vamos a vencerlos. Y después vamos a pelear con otro personaje. Que cuando ya lo venzamos, pues nos van a declarar los ganadores del torneo. Y nos van a dar el logro, como vais a ver a continuación. Y eso sería todo. Si tenéis algún problema, alguna duda, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Espero que el vídeo os ayude. Que os guste. Que me deje un like si os ha gustado. Que os suscribáis al canal si queréis recibir este tipo de contenido. Y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!